Así, un soldado ruso esquiva la arremetida de un dron ucraniano en las líneas del frente ruso y esto es popular en las redes sociales. Les decimos que sus acciones contra Yemen serán derrotadas y los enfrentaremos con todo el poder. Es la última amenaza que han lanzado los UTI de Yemen a las fuerzas estadounidenses. Advertimos a Estados Unidos y al Reino Unido que deben detener inmediatamente la guerra contra Yemen. Altos funcionarios de Zanah nos dijeron que mientras continúe el genocidio en Gaza, mientras que la guerra continúe, ellos van a impedir la navegación de barcos pertenecientes al régimen israelí. Reino Unido desplegará 20.000 militares en toda Europa en la primera mitad de este 2024 para participar en los ejercicios Steadfast Defender de la OTAN, según anunció este lunes el secretario de la Defensa del país, Grand Champs. UTIES atacan destructor de Estados Unidos en el Mar Rojo. El misil fue derribado por el sistema de defensa antiaéreo del buque de guerra estadounidense. Nueva advertencia del líder de Hezbollah a las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo. Reino Unido no descarta nuevas acciones de la coalición contra los UTIES. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ejército de Ucrania dice haber derribado dos aviones de reconocimiento de las fuerzas espaciales rusas en las últimas horas. Aunque el ejército de Rusia no habla sobre el derribo de estos dos aviones, corresponsales de guerra muestran fotografías sobre un avión averiado. Imágenes que están rondando en las redes sociales y se dan cuenta de que posiblemente habría sufrido daños un IL-22 que fue heroicamente aterrizado por uno de sus pilotos en Rusia y que podría haber sido afectado por la explosión de un misil ucraniano. Les tenemos los detalles. Arranca el Foro Económico Mundial y los temas centrales son el cambio climático, la crisis Rusia-Ucrania, la franja de Gaza. Rusia cuestiona su no participación de el evento. Hemos dado repetidamente nuestra evaluación de este proceso. Básicamente se trata de hablar por hablar. El proceso no está ni puede estar dirigido a lograr un resultado específico. Rusia no está involucrada allí. Sin nuestra participación, los debates son posibles, pero carecen de perspectivas. Alemania prevé que el presidente Vladimir Putin podría estar albergando planes contra la OTAN diferentes a las negociaciones de paz. Donald Trump arrasa en las encuestas en Estados Unidos y es uno de los nombres fuertes que podría tener una mayor representación en las elecciones primarias de los republicanos que arranca hoy en Iowa. Reves para Ucrania, Australia prohibió la transferencia de helicópteros MRH-90 Taipan a este país. Los detalles en breve. Bienvenidos a esta nueva sección informativa aquí en nuestro canal Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Los invito a que se queden hasta el final del video y muchas gracias a ustedes por dejar su comentario. Y muchas gracias a todos ustedes por sus minutos para nuestro contenido. Aquí está toda la labor informativa para hoy. Damos paso a toda la información. Noticias Internacionales. Reino Unido va a desplegar 20.000 militares en toda Europa en la primera mitad de este 2024 para participar en los ejercicios Steve Fast Defender de la OTAN. Según anunció este lunes el secretario de la Defensa del país, Grand Champs, se trataría de uno de los mayores ejercicios de comando realizados por la Alianza Atlántica desde la Guerra Fría, que incluirían ocho buques de guerra submarinos y más de 2.000 miembros de la Armada Real. Un grupo de ataque de portaaviones de la clase Queen Elizabeth y su grupo aéreo de casas F-35B Lightning operarán en el Atlántico Norte, en el Mar de Noruega y en el Mar Báltico, mientras el Círculo Polar Ártico se desplegarán más de 400 comandos del Cuerpo de Marín Reales. En las maniobras también participarán aviones de vigilancia marítima P-8A Poseidón de la Fuerza Real Aérea que practicarán vuelos en escenarios de conflictos simulados. Además, 16.000 soldados del Ejército Británico serán desplegados de febrero a junio en Europa del Este junto a tanques, artillería y helicópteros y realizarán maniobras con fuego real en saltos en paracaídas. Los simulacros contarán con la colaboración de 31 países miembros del bloque militar, además de Suecia. Un video se ha viralizado en las últimas horas, el fin de semana exactamente, en redes sociales, en donde muestra el momento en el que un soldado ruso escapa del ataque de un vehículo aéreo no tripulado ucraniano en la zona de la Operación Militar Especial. En la grabación muestra cómo el militar primero dispara el dron y luego, en el último momento, esquiva al aparato que vuela directamente hacia él a toda velocidad. El dron acabó impactando contra el suelo a pocos metros del combatiente, mientras que éste se levantó y se alejó de la zona sano y salvo. El sistema FPV, también llamado pilotaje de inmersión o de visión remota, permite la transmisión en tiempo real de imágenes tomadas por el dron o las gafas del piloto. Los aparatos FPV, que se caracterizan por ser pequeños o rápidos, se controlan por un canal de radio, en lo que está reseñando los medios eslavos. Información del momento. Les decimos que sus acciones contra Yemen serán derrotadas y los enfrentaremos con todo el poder. Es la última amenaza No dudaremos en hacer todo lo que esté en nuestras manos y cualquier agresión estadounidense no quedará sin respuesta. Que ha lanzado los UTIES de Yemen a las fuerzas estadounidenses, un alto diplomático del grupo rebelde, asegurando que Yemen se va a convertir en un cementerio para las fuerzas de la potencia del norte y que van a abandonar la región totalmente ubicados y sometidos. La respuesta a cualquier ataque estadounidense no será solo como la operación que se llevó a cabo recientemente con más de 24 drones y varios misiles. Son las declaraciones que han puesto en revuelo a las redes sociales en el mundo. Pero de otro lado, las milicias UTIES que controlan gran parte de Yemen lanzaron un misil contra un destructor estadounidense de la clase Ehler Burke, que se encontraba en el sur del Mar Rojo este 14 de enero, informó el mando central de Estados Unidos, el CETCOM. ¿Qué fue lo que reportó el CETCOM? Miremos el comunicado. Dice que el 14 de enero aproximadamente a las 16.45 hora local en Sana'a lanzaron un misil crucero antibuque desde zonas de las milicias de los UTIES de Yemen, respaldadas por Irán, hacia el USS Labon, el DDG-58 que estaba operando en el sur del Mar Rojo. El misil, dice el informe, que fue derribado en las proximidades de las costas de Odeida por aviones de combate estadounidenses. No se reportaron heridos ni daños, publicó el CETCOM en su cuenta de X. Muy tensa la situación que se está viviendo en el Mar Rojo y una advertencia de Hezbollah hacia el norte y a Inglaterra, también por los ataques de Yemen, sale en las últimas horas. Lo que dijeron es que no compliquen todavía más la situación. Esto fue lo que dijo el líder del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrana, que aseguró que estos recientes bombardeos de Estados Unidos contra posiciones de los rebeldes chiís en Yemen, perjudican la seguridad en el Mar Rojo, que van a convertir esta estratégica vía marítima en un campo de batalla y que esto no le conviene a nadie porque es una zona estratégica muy utilizada, muy necesaria también para el comercio. Esto es una estupidez en sí misma, fue lo que dijo el líder del grupo oliván es chií. Este líder del movimiento armado, que es un aliado de Irán, que advirtió que los recientes bombardeos de Norteamérica y los británicos contra los insurgentes en Yemen van a provocar ataques continuos contra barcos israelíes y contra cualquier embarcación que se dirija a un puerto de Israel, tal como ya lo han declarado los utiles de Yemen. Bueno, en este sentido apuntó que los insurgentes yemeníes, bien respaldados por Terán, no van a ser disuadidos por estos ataques y también agregó que si los estadounidenses creen que Yemen va a retroceder después de la agresión, sencillamente están muy equivocados. Son momentos de bastante tensión los que se están viviendo en Medio Oriente, no solo por lo que está pasando en estos momentos en la franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas, sino que también por lo que sucede en Yemen. El ministro de la Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, afirmó que los últimos bombardeos contra este país buscan enviar un mensaje claro a los utiles sobre lo inaceptable de sus ataques en el Mar Rojo y no descartaron de hecho la posibilidad de nuevos bombardeos en la zona. Nuestra intención, explica, el funcionario no es entrar en Yemen ni nada parecido, sino enviar un mensaje muy claro e inequívoco a los utiles respaldados por Irán sobre que su comportamiento en el Mar Rojo es totalmente inaceptable. Así también termina remarcando que desde Londres analizan la situación muy cuidadosamente, recargando también que no pueden darse una situación en la que los utiles estén intentando acosar a buques que navegan por el Mar Rojo. Shapps argumentó también que los bombardeos ejecutados el viernes por el Norte y Reino Unido no venían o no tenían un objetivo de eliminar a las instalaciones de los utiles en Yemen, sino que era el objetivo, era enviar un mensaje muy claro. Fue lo que explicó el ministro de la Defensa británico, quizás con el título más resonante a esta altura en este comienzo de semana, de no descartar de pleno la posibilidad de que haya nuevos bombardeos allí contra los utiles de Yemen en respuesta a las acciones que está tomando el grupo yemení. El ministro de la Defensa de Rusia ha revelado en las últimas horas de que sus sistemas de defensa han derribado tres misiles tipo Toscau lanzados por las fuerzas ucranianas. Los hechos ocurrieron en un distrito de la provincia de Kursk a unos 90 minutos de la capital, informó el gobernador en redes sociales. Los usuarios han publicado imágenes del ataque. Se había establecido que varios de los proyectiles habrían caído cerca de una escuela. Sin embargo, las autoridades locales desmintieron esa información. No se conoce hasta el momento que estamos grabando este video sobre lesionados. Las fuerzas ucranianas han afirmado este lunes que han derribado a dos aviones de detección rusos sobre el mar de Azov. Según Kiev, fueron derribados, pero no dio a conocer más detalles de cómo fueron las acciones de las fuerzas para su respectivo derribo en los cielos ucranianos, más que era aviones de inteligencia rusos para el movimiento de tropas. Bueno, pero presten mucha atención porque con respecto a esta información que no se ha entregado pruebas y no se ha entregado mucha información por parte del ejército ucraniano, aquí avia.pro trae estos datos que son importantes y son relacionados frente al presunto derribo de estos dos aviones IL-22 rusos de los que habla el ejército ucraniano. Y es que en las redes sociales se ha publicado una fotografía de un IL-22 que son averiado y esto lo habla los corresponsales de guerra rusos que han publicado las primeras fotografías del puesto de mando aéreo IL-22 tras los informes del derribo presunto derribo sobre el mar de Azov de una de estas aviones. Las fotografías muestran que el IL-22 sufrió daños que según los militares podrían haber sido causados por fragmentos de un misil de defensa aérea. Las imágenes se discuten en los canales de Telegram de corresponsales de guerra y muchos están llamando a los héroes y a la tripulación del avión ruso por haber sujetado al avión averiado y aterrizarlo de forma segura. Uno de los mensajes de los corresponsales militares según avia.pro dice que decir que la tripulación del IL-22 son verdaderos héroes es quedarse corto. Se destaca, dicen los editores militares, que los pilotos hicieron con profesionalidad y valentía la tripulación en condiciones extremas para aterrizarlo. Hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales del Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa al respecto. La falta de información oficial crea espacio para diversas conjeturas y suposiciones sobre las circunstancias del incidente con el IL-22, mientras que el Kremlin recomendó que las preguntas se dirijan al Ministerio de la Defensa de Rusia. Hace pocas horas se le fue preguntado al portador del Kremlin sobre el tema y ha dicho que no puede dar datos porque hace falta información sobre el asunto. Tanto la crisis ucraniana y la franja de Gaza marcan la hoja de ruta del Foro Económico de Davos en Suiza, que según Blomberg aún no está claro el paso a seguir por un simple factor de que Rusia no está participando en estas conversaciones. El Foro Económico Mundial se celebra este año en su edición número 54, arranca del 15 al 19 de enero en la pequeña localidad de Alpina de Davos. La edición 2024 está convocada bajo el lema Reconstruir la confianza y prevé reunir una cifra récord de 2.800 líderes políticos, económicos y sociales de un total de 120 países en el contexto geopolítico y económico más complicado en las décadas, según ha reconocido Brenda Brand, presidente de la UEF. ¿Qué dice el Kremlin sobre este proceso que se lleva a cabo en la reunión del Foro Económico de Davos en este inicio del 2024? Según el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dicho y se ha referido sobre esto en las últimas horas diciendo que He montado repetidamente nuestra evaluación sobre el proceso, insinúa que básicamente es hablar por hablar y el proceso no está y no puede estar dirigido a lograr un resultado específico. Rusia no está involucrada allí sin nuestra participación. Los debates son posibles pero carecen de perspectivas. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el portavoz de Putin. Incluso escuchen bien este dato, el mismo ministro de Exteriores de Suiza declaró en las recientes horas previo a la reunión del Foro Económico Mundial, dice que sin la presencia de Rusia no habrá paz y considera que es la cuarta de este nivel que podría ser la última si no se considera a Rusia de participar en estos encuentros. ¿Creen ustedes, amigos que me están viendo y escuchando, que debería estar como actor principal también Rusia en esta reunión del Foro Económico de Davos? Espero sus comentarios y el por qué debería de estarlo. Sí o no, recibo sus comentarios. En la agenda de este año del Foro de Davos 2024 se abordará la geopolítica, el futuro de la inteligencia artificial y el cambio climático. Es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos clave del mundo marcado por las tensiones de los últimos años, pero también por tendencias que definirán el futuro como la descarbonización de la economía. El secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta de Ucrania de algunos de los países que pasarán por Davos esta semana, dicen que el objetivo es reconstruir la confianza. El encuentro se enfocará en temas fundamentales, seguridad y cooperación en un mundo fracturado, la búsqueda de soluciones para abordar la crisis de seguridad como la situación en Oriente Medio y sentar las bases para la estabilidad global. Crecimiento y empleo para una nueva era, construir un marco económico más próspero y un momento en el que las medidas tradicionales aparentemente están fracasando. Aquí también introducen el tema de la IA como motor de la economía y la sociedad, de cómo utilizar la inteligencia artificial en el beneficio de todos. Es una de las preguntas que intentará anticipar el efecto de las tecnologías para el próximo año. El foro dice que se busca restaurar la confianza en otras naciones y, oh sorpresa, ahora se está hablando de la fuerte cooperación regional, palabras que eran muy utilizadas por el sur global a las potencias mundiales y ahora se está hablando también de un sistema comercial más inclusivo, pero de fondo lo que está sucediendo en el conflicto ruso-ucraniano, que no se ve por ningún lado ninguna intención de parar sin nada al agarrar los conflictos. De igual manera lo que está pasando en la Franja de Gaza, en donde lo que se está llevando la mejor parte es la industria armamentística de lado y lado. Y por otro lado, en el Consejo de Seguridad de la OTAN, el veto de una resolución que buscaba detener el conflicto en la Franja de Gaza por parte de la delegación del norte y que no pudo darse ese voto para que se diera esta resolución. Y a esto le añadimos los ataques en el Mar Rojo de los UTI y esa respuesta de Estados Unidos y el Reino Unido y que de fondo no hay de momento una solución pronta para este impase. El presidente ruso Vladimir Putin puede estar albergando planes muy diferentes a lo de las negociaciones de paz, es lo que está indicando el revelador plan de entrenamiento del Ministerio de la Defensa alemán. Es una impactante revelación que ha hecho el periódico Bill de Alemania, que Putin podría estar preparándose para un asalto híbrido a la OTAN el próximo año. El documento que sugiere es confidencial. El Ministerio de la Defensa de Alemania dice que está pintándose como preocupante una posible confrontación entre Rusia y la OTAN para el 2024. Y este análisis proporciona datos sobre las acciones de Rusia y Occidente. Entre, digámoslo así, el pronóstico dice que la Bundeswehr de Alemania prevé la convocatoria de un vasto ejército de tropas de cientos de miles de ciudadanos europeos. Bill apunta a una guerra en el horizonte en el verano del 2025. Se viene un año electoral en Estados Unidos que estará lleno de campañas, pero en esta instancia lo que pregona es la interna republicana, porque es curioso lo que está pasando, mientras Donald Trump, de hecho todavía no está en condiciones jurídicas para hacerse cargo de la presidencia de los Estados Unidos, sigue siendo uno de los candidatos dentro del republicanismo muy fuerte, muy competitivo en lo que sería su carrera presidencial contra el candidato demócrata, que todo hace prever o parecer de no mediar inconvenientes, que sería el actual mandatario Joe Biden. También, extremadamente competitivo Donald Trump y estamos a 10 meses particularmente, todo indica que el combate va a repetirse, que va a ser otra vez una pugna entre Joe Biden del lado demócrata y Donald Trump del lado republicano. Este cuento se inicia oficialmente hoy, 15 de enero, con las elecciones primarias republicanas, con las asambleas comunitarias o caucus en Iowa. Esta votación abre el calendario electoral en los Estados Unidos, luego el 23 de enero le tocará el turno a New Hampshire. Quien gane en ambos procesos suele hacerse con la nominación presidencial, básicamente lo dice la historia, aunque a lo largo de estos años han habido ciertas excepciones. Los republicanos tienen cuatro candidatos para elegir, eran cinco, pero el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Tixisti, anunció el miércoles que suspendía su campaña. Tenemos a la izquierda de la pantalla, que está la gobernadora de Carolina del Sur, Nicky Halley, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que está a la derecha de la pantalla, y el empresario Vivek Ramaswami. Y por supuesto, Donald Trump. Los más de 40 sondeos dejan en claro que Trump es el favorito en Iowa. Son 43 encuestas que medían y dan al expresidente una ventaja de 34,8%, por encima del resto de los candidatos republicanos. Detrás de DeSantis y Nicky Halley, casi empatados con un 17,5%, para el de la Florida, con un 16,9%, y para la exbajadora de la ONU, en tanto, Ramaswami ni cuenta prácticamente, porque no alcanza ni el 10%. La encuesta más reciente para el caucus de Iowa, realizada por el Monday Council, dice que Trump tiene un 58% de posibilidad de ganar, frente al 15% de Halley, y el 14% de Ron DeSantis, quien a priori habría o parecía encarar una fuerte renovación del republicanismo, pero evidentemente los procesos judiciales que ha afrontado Donald Trump en este tiempo, lo han posicionado como un candidato competitivo, como quien puede enfrentarse efectivamente a una gestión de Joe Biden, que por momentos pareciera ser que no ha estado a la altura de su electorada. Es decir, hoy arranca la primera etapa de posicionamiento para los candidatos, y dará lugar a las posibles sorpresas, y empieza a descartar a otros, y a partir de este 15 de enero, cada estado seguirá llevando a cabo sus elecciones, y en los otros el caucus. El próximo verano, ambos partidos republicanos y demócratas llevarán a cabo lo que son las convenciones nacionales, donde esos delegados que han ido votando en esos meses, pueden llevar o elegir al candidato de su partido, que los va a representar en las próximas elecciones, que se realizará el próximo 5 de noviembre del 2024. La próxima cita será el 23 de enero, con las elecciones primarias que serán en New Hansburg. En una reciente declaración del canal de televisión ABC, se supo que Ucrania no recibirá los helicópteros australianos MRH-90 Taipan, a pesar de la retirada de servicio de las Fuerzas Aéreas Australianas. La decisión del Departamento de Defensa Australiano de dejar a un lado los helicópteros se producen en medio de serias preocupaciones sobre la seguridad del mantenimiento. Las autoridades australianas se negaron a transferir los helicópteros MRH-90 Taipan a Ucrania. Se basan en una serie de incidentes relacionados con este tipo de helicópteros. Llama especialmente la atención sobre el accidente de uno de los helicópteros MRH-90 Taipan en julio del año pasado, en el que pericieron cuatro soldados australianos durante un ejercicio conjunto con el ejército norteamericano. El incidente puso de relieve los problemas de seguridad de este tipo de helicópteros, a pesar de las persistentes solicitudes de Kiev y las garantías del ejército ucraniano de que estaban dispuestos a utilizar estos helicópteros. El gobierno de este país decidió no arriesgar la vida de los pilotos ucranianos. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania expresó la esperanza de que los helicópteros australianos ayudaran a reemplazar los obsoletos 1.800 soviéticos que ahora están en servicio del ejército ucraniano. El subcomandante de la Brigada de Helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Edvenik Kulbida, señaló que los helicópteros soviéticos ocupan un lugar mejor en un museo que en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de todos los argumentos, los dirigentes australianos se mantuvieron firmes en su decisión de desechar el MRH-60 Taipan. En respuesta a este giro de los sucesos, Australia planea reemplazar sus helicópteros MRH-90 Taipan por helicópteros estadounidenses UH-60M Blackhawk, comprando 40 unidades. Por ello, Australia busca mejorar la flota de helicópteros militares dadas las eficiencias y riesgos asociados con la operación del MRH-90 Taipan.